Y en la carta anual que escribe a los CEOs, Larry Fink, CEO de BlackRock, la gestora de fondos más grande del mundo, destaca un tema en el que ha estado insistiendo, el capitalismo y la sostenibilidad. Para hablar al respecto, saludo con mucho gusto a Sergio Méndez, director general de BlackRock México. Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, Susana. Mucho gusto estar aquí contigo. Gracias. Pues bueno, sabemos que hace dos años, en esta misma carta, Larry Fink habló del riesgo climático como un riesgo de inversión. Hoy aseguran la carta que se enfocan en la sostenibilidad, no porque son ambientalistas, sino porque son capitalistas y fiduciarios para sus clientes. Cuéntanos cuál es el llamado que hace con este mensaje. Gracias, Susana. Pues sí, yo creo que cada año, nuestro presidente director general, Larry Fink, sale con esta carta a los directores generales. Y esta vez pone sobre la mesa un punto muy importante, que es el capitalismo y el medio ambiente. En ese sentido, el poder del capitalismo es como se titula, en ese sentido, la carta. Y cómo entender estos conceptos. No están peleados, están ligados, están llevándose de la mano. La verdad es que introduce también un concepto muy interesante, que le estamos llamando, le llama el stakeholder capitalization. Eso quiere decir que justamente las empresas, de alguna u otra manera, tienen que tener muy bien fijo cuál es su propósito, cuál es su idea. Es reconocer que la empresa vive en una sociedad, vive en una comunidad. Y cada generación de valor de largo plazo en la empresa se refleja no solamente en el valor de la empresa, sino en la comunidad en la cual se desarrolla. Esto es importantísimo, que cada uno de los que participan en la empresa, desde lógicamente los dueños, los accionistas, a nivel gerencial, quién la lleva, los empleados, la sociedad, la comunidad en la cual vive, tienen que estar interesados en generar este valor. Y en ese nuevo valor está justamente el camino hacia las emisiones netas de carbono para el 2050. Esta es la invitación que se hace, en la cual nuestro presidente y director general lo que hace es invitar justamente a los directores generales, a los presidentes del consejo, a tener una voz como nunca, una voz unísona, tratando de poner justamente adelante ese rol que tienen en la sociedad las diferentes empresas que representan nuestra economía, Susana. Oye, Sergio, y un tema que me llamó mucho la atención a propósito del boom de unicornios que hemos visto en nuestro país y en otras partes del mundo, es en esta parte en la que menciona que los próximos mil unicornios no van a ser ni buscadores ni redes sociales. Cuéntanos cuál es la tendencia entonces. La tendencia definitivamente viendo esto y poniendo otra vez las emisiones netas de carbono, este ciclo que estamos viviendo en el cual se compite de una manera importante por el capital, quienes van a estar ganando este capital, que no es un derecho, sino es un privilegio el acceso a este capital, son las empresas que tengan innovación, son las empresas que lleven adelante este propósito, que tengan un propósito, que muestren flexibilidad, que muestren adaptación al cambio. Eso es lo más importante. Y además que nos lleven a toda la economía en general y a la sociedad justamente a descarbonizar la economía en una manera paulatina. De por sí esto va a generar un cambio tectónico. Es una oportunidad tremenda la que tenemos enfrente y es una necesidad. En BlackRock justamente somos fiduciarios y lo que buscamos son justamente esas empresas, esas estrategias en las cuales nos ayuden a llevar de una manera mejor la responsabilidad fiduciaria que representamos con todos y cada uno de los inversionistas a nivel mundial, Susana. Entonces, este cambio que es importante exactamente son las empresas que nos van a estar llevando a esta mejor convivencia entre la sociedad y las empresas y el capitalismo, llevando entre ello como bandera, como principal bandera, la descarbonización de la economía en general. Ahora, viendo esta tendencia, Sergio, consideran que la desinversión de sectores enteros o la transferencia de activos con un intensivo de carbono de los mercados públicos a los privados podría lograr que se llegara a cero emisiones? Este, definitivamente no pensamos que por ahí sea el camino. El camino tiene que venir por la innovación. El camino tiene que venir justamente por poner adelante estas, primero las mediciones que nos lleven a analizar correctamente una empresa y una estrategia. Esa es la primera parte. La segunda parte, los cambios tecnológicos que nos lleven simple y sencillamente a esta situación, a esta necesidad que tenemos como sociedad, que tenemos como mundo en general, de descarbonizarnos, de llevar poco a poco esto. No puede ser un cambio, de por sí es un cambio fuerte. De hecho, Larry Fink lo ponía como un cambio tectónico, las oportunidades que esto genera. Pero hacer un cambio de este tamaño, de estas dimensiones, tiene que ser un cambio paulatino. El hecho de que las empresas públicas se desinviertan de sus estrategias que emiten carbono y las manden al mercado privado, eso no hace que la contribución neta de carbono de la empresa sea cero a la atmósfera. Al contrario, la mantiene igual. Simple y sencillamente la pasamos de una canasta a otra canasta. Lo que necesitamos son tecnologías, innovación y sobre todo compromiso por parte de los diferentes consejos de administración. De ahí es la necesidad de las empresas entender el propósito. Es algo que en BlackRock trabajamos muchísimo con nuestra área de stewardship, de acompañamiento. Estamos teniendo muchas reuniones en cada momento, en todos los 54 países. Estamos teniendo reuniones en todo momento para acompañar a las empresas, para acompañar a la sociedad, para hacer de este cambio tectónico una oportunidad de inversión para nuestros inversionistas. Susana. Creo que es sumamente relevante este acompañamiento precisamente para hacer el cambio paulatino y lograr la transición que todos esperamos. Sergio, pues finalmente me gustaría que retomáramos de la carta el papel que deben jugar los gobiernos en esta transición, porque no es algo que solamente debe de venir de la sociedad o de las empresas privadas. Es un poco lo que estamos platicando acerca justamente del stakeholder capitalismo. Es decir, que todos los grupos de interés que rodean a las empresas tengan este mismo objetivo y este propósito. Los gobiernos juegan un rol importantísimo. ¿Por qué? Porque son los que fijan las reglas, fijan los estándares, ponen la cancha justamente pareja para que se desempeñen los diferentes sectores de la economía. Entonces, el rol de un gobierno es importantísimo fijando las metas, ayudando a cumplir esto, teniendo justamente la regulación adecuada para que toda esta competencia sea en beneficio de la sociedad en su conjunto. No solamente buscar uno, dos o tres diferentes beneficios, sino buscar realmente que todo esto venga de la mano. Entonces, el rol de un gobierno es importantísimo como guía y como líderes de la sociedad a las cuales representan. Bien, pues muchos puntos a reflexionar. Como cada año en esta carta de Larry Fink a los CEOs. Muchas gracias, Sergio, por comentarlo con nosotros y la vamos a compartir en redes sociales para que nuestra audiencia la lea más detalladamente. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Susana. Mucho gusto estar contigo. Gracias, Sergio Méndez, director general de BlackRock México.